¡Ti, ti, ti! Bueno, ¿habéis seguido practicando la mímica o estamos ahí, ahí…? Estamos flojos. El siguiente tiene que ser un pedazo de reto ya que vais a flipar. ¡Está pesándolo un mes! El siguiente tenemos que venir en calzoncillos, ¿no? No, pero eso ya no es un reto, eso ya está pactado. Eso ya lo doy por sentado. Luego ya otra cosa más. Nos tienes que sorprender, nos tienes que retar tú. Bueno, ¿qué vamos a recibir el público de Madrid, chicos? Perdona, no te vi. Increíble. Increíble. Increíble, ha sido brutal. ¡Se lo he visto en los ojos! La gente nos ha recibido súper bien. Me he quedado sin palabras. No, súper bien, súper bien. Es una pasada, teníamos muchísimas ganas de estar aquí y la verdad es que mejor de lo que esperábamos. Oye, se sabía la canción que no veas, ¿eh? Pero tú te la sabes o no te la sabes. Pero es que yo se me da muy mal. ¡Reto, reto, reto! A ver, empieza a cantar y yo te sigo, venga. ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¿Está? ¿Eso ya es todo? Claro, y así no puedo coger el ritmo, ¿sabes? Me tenéis que pintar ahí como cuando empecéis vosotros a cantar que sopláis ahí. ¡Laaaa! Él es batería. Sí, yo soy batería. Yo no sé muy bien Chacablar. O sea, el concierto ya ha sido espectacular. Hemos flipado un montón porque nos esperamos gente, pero no tanta gente. Es la primera vez que tocamos en un sitio cerrado con tanta gente y ha sido para nosotros bestial y esperemos repetir el año que viene, la verdad. Amelie Toledo me dice que si pudierais cambiaros por otra persona durante un día, ¿quién seréis? Y quiero que seáis originales. Yo sé uno, que Marcel lo conoce, Dumbbell Sirian. ¡Oh! No sé si sabéis quién es, pero bueno, ya si veis su Instagram lo sabréis. No hace falta decir nada más. A mí me gustaría ser, no sé, cualquiera de estos cuatro, a ver qué hacen durante los días. Uy, pues a mí me molaría ser mucho Billy Joe Armstrong de Green Day. A ver qué le cuece por la cabeza a ese genio. Quiero pintarte ahí un poco la raya ahí negra y tal. Hostia, pues yo creo, a ver, Adam Levine, no porque cante muy bien, sino porque el tío es guapo y se lleva todas las tías. Y a Dal Levine que vaya al concierto el próximo día, ni te metas con él. Yo te lo sube porque así sería la tía en sí mismo y podría verme y tocarme. ¿Cómo está este hoy? ¿Cómo está este hoy? Un saludo para Desinterrogantes, somos Amelie y nos vemos pronto.